Tengo la mirada, un soco en lo oscuro se lo puedes ver No preguntes nada, tú ya sabes fin lo que vamos a hacer Y ahora que ya estamos a solas, no me importa el día ni la hora Tantas ganas no se controlan, yo solo quiero volver Y si me dices, baila conmigo, yo contigo bailaré Y si me sigues, a ti te sigo, donde quieras llévame Hace secreto, dale tus besos, no lo pienses, pésame Y si me dices, baila conmigo, yo contigo bailaré Cuando tú me toca, 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 toca Como me provoca, boca, boca, boca Cuando tú me besas, te piensas cabeza Sé que a ti te gustan tus labios de fresa Toca, 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 toca La pipi me provoca, boca, boca, boca Cuando tú me besas, daña la cabeza A mí me gustan tus labios de fresa Si te digo, pues baila, apaga tu phone Tuyo.com, como en la habitación Bailando el reggaeton Tengo un cohete en el pantalón La nena es fresa y tiene la receta Mucho brillo en la discoteca Tengo un cohete en su labio porque estaba seca Vamos a disfrutar el momento a que venga tu piel El lindo movimiento, más que linda que está Su labio como helado de fresa y galleta Tengo un algodón de azúcar, tu heredas, poiveta Como bulma y vegeta Y si me dices, bala conmigo Y si contigo bailaré Y si me inciso, aquí te sigo Tú me quieres, llévame Hacia el secreto, dame tus besos No lo pienses, pésame Y si me dices, bala conmigo Y contigo bailaré Dice Cuando tú me tocas, toca, toca, toca Cuando me provoca, boca, boca, boca Cuando tú me besas, daña la cabeza Sé que a ti te gustan mis labios de fresa Cuando tú me tocas, toca, toca, toca La pipi me provoca, boca, boca, boca Cuando tú me besas, daña la cabeza Sé que a ti te gustan mis labios de fresa DJ Seba Maza Nico Valorani DJ